Ley del Guajiro Cubano 1 más 1 es igual a 2 La única verdad es la realidad Un saludo a todos y déjame dar esta pequeña charla que es increíble, estuve paseando por unos canales de referencia de Cuba unos buenos muchachos otros que se yo les planteé lo siguiente, le dije muchacho en Cuba yo la calculo de dos diferentes formas me dijeron si, ¿cuál es? para mí yo lo divido en dos Cuba están de acuerdo y me dicen si, si, digan y le digo, bueno yo divido una Cuba primeramente en la Cuba a pesar del bloqueo estamos de acuerdo me dicen y me dicen si, 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 si y la otra la divido en abajo del bloqueo no más bloqueo y me dicen sí, en sí está bien y nadie nadie yo estoy increíble nadie se puso a pensar cuál era la diferencia hermanos nadie me dijo, ¿cómo? a pesar de bloqueo, no más bloqueo yo no sé, hay un problema porque si en la vida que necesita uno aprender siempre, todos los días lo que sea por eso yo he hecho mi vida de todo de llevar que ir para el lavaplato de todo, trabajar todas las partes porque siempre bueno, bueno, mecánica yo era malo para eso, pero estoy asombrado con las pocas ganas de saber que tienen los youtubers cubanos defendiendo sin bases y ideas por ejemplo, yo le planteé a los que pica el coco respecto al deporte tuve varias preguntas, hasta tres ninguno la respondieron saltaban así como canguro pero lo más interesante es que yo le expliqué y le digo acerca de lo que está pasando con el deporte y tal y ellos me dicen me rebaten aunque el deporte es derecho del pueblo pero ellos están locos ellos creen que yo no sé eso esos son argumentos que haría una persona normal le preguntaría ¿por qué tú dices eso? explícate y entonces aumentaría el conocimiento y sus posibilidades de ampliación de escuchar de aprender por ejemplo si me dejan hablar ese ese es cierto que el deporte de derechos del pueblo planteado por la revolución pero en otros contextos Cuba primero hizo hizo la campaña de analfabetización para eliminar los analfabetos en Cuba y después se fue desarrollando poco a poco hasta llegar a plantearse lo del deporte pero también lo planteó en otro contexto económico los deportistas cubanos eran de Cuba y para Cuba entonces tú no puedes aplicarle el deporte de derechos del pueblo a las condiciones del béisbol hoy en día porque los jugadores del béisbol no pertenecen pertenecen al deporte de derechos del pueblo si claro que si pero en otro contexto con fines económicos ahí es donde está la cosa que ustedes no quieren escuchar a las personas que le quieren explicar el deporte de derechos del pueblo negro ¿qué significa el deporte de derechos del pueblo? significa para que vea que no tiene que ver nada con economía significa que el gobierno cubano la revolución le garantiza las instalaciones para que realicen el deporte el deporte el hecho del pueblo no quiere decir nada el deporte el hecho del pueblo quiere decir que hay que trabajar trabajar y todo para beneficiarnos de las instalaciones deportivas que hay tenemos que priorizar el trabajo son épocas de trabajo hay que apostar por el trabajo muchachos bueno compadre espero que la próxima me invite y que me conteste esta pregunta ¿qué diferencia hay de esta foto que significa a pesar del bloqueo no más bloqueo abajo del bloqueo me gustaría por lo menos que alguien me ayudara a descifrar ese misterio muchas gracias y esto no es una crítica ni nada al contrario para todos un abrazo como vuelve la sonrisa como vuelve la humildad como vuelven las historias que no tuvieron final como vuelven los suspiros cuando vuelve quien se fue como vuelven las preguntas que olvidamos responder como vuelve el comediante cuando acaba la función como vuelve la alegría convertida en ilusión como vuelve la amapola como vuelve la verdad como vuelve la promesa reclamándonos de alza como vuelve la verdad